Una vez más me topo que blogueros y youtuberos cristianos hablan de lo más importante para ellos No, si creíste que era Jesús simplemente te equivocaste Por lo visto, lo que más les gusta a los más famosos youtubers cristianos es hablar de Shakira Les gusta hablar de su vida personal, si es cristiano o no Y ahora si está detrás de una conspiración sobre el rapto secreto Así es, me oyeron bien, una conspiración bíblica, Shakira Después de oír a Juan Manuel Bass y a Will Graham hablar de Shakira por lo visto Shakira es una fuente interminable de material para los youtubers evangélicos En este caso es el youtuber José Luis Terán Yo no sé por qué todos se llaman Luis, bueno, pero en fin, muchos se llaman Luis igual a mí Bueno, este individuo ha publicado un corto video en su cuenta de TikTok En el cual dice que el video de colaboración entre Shakira y los Black Eyed Peas Son parte de una conspiración para hacer que la gente cree que cuando sucede el rapto secreto Son los alienígenas quienes se llevan a los cristianos y no Jesús No sé la edad de Terán, pero se ve que ya está entrado en años Pero por lo visto no sabe que el video de la canción de los Black Eyed Peas y Shakira Es una copia de la película publicada en 1977 Llamada Encuentros cercanos del tercer tipo Al poner las tomas del video al lado de las tomas de la película Podemos apreciar que es sino una parodia Es una forma de poner al día lo que vemos en la película Los efectos especiales mejoran después de 45 años Muchos Pero concentrémonos en lo que le preocupa a Terán Según él, esta es una conspiración preparando a la gente que se queda después del rapto A creer que los evangélicos fueron raptados por alienígenas Y no por Jesús cumpliendo su palabra Lo que no dice o quizás ignora a Terán Es que eso que él cree un rapto secreto y 7 años de tribulación después de eso Es una doctrina que no apareció 1793 años después de la partida de Cristo Más bien, fue en 1826, gracias a John N. Darmy Que se propagó y por medio de Cyrus Coffio y su biblia de estudio llegaron más allá Podrán ver un estudio de esta triste historia en este El caso es que Terán sigue la enseñanza introducida por estos dos individuos Pero esencial en este sistema escatológico Es el rapto secreto de Jesús por su iglesia La mayoría de cristianos a través de las edades no creímos en un rapto secreto Pero sí creímos en el rapto descrito en 1 Tessalicenses capítulo 4 Empezando del versículo 13 y finalizando en el capítulo 5 versículo 11 El problema hoy es que afirmar lo que los cristianos han creído a través de las edades Que es el rapto de la iglesia Sin mencionar algún rapto secreto o una venida de Jesús en dos fases Es prácticamente herejía para algunos cristianos que creen como Terán Y según ellos se está rechazando la doctrina del rapto Si desean saber de este tema he hecho un video sobre ello que lo podrán ver en este canal también Una buena fuente para informarnos más sobre el rapto y la segunda venida Es un libro por el erudito inglés N.T. Wright Él ha escrito lo que muchos consideran la mejor defensa y explicación académica sobre la segunda venida Pero afortunadamente ha escrito un libro accesible al respecto Asombrados por la esperanza Que todo aquel interesado en el tema debe de leer para tener un mejor panorama De lo que la Biblia dice con respecto a la segunda venida Rapto, resurrección y todo aquello que la Biblia menciona que pasará cuando Jesús regrese a la iglesia Como podemos ver no necesitamos a Shakira o Black Eyed Peas para entender los eventos escatológicos Los youtubers evangélicos por lo visto no saben mucho de las películas del pasado Y mucho menos de la historia de las creencias cristianas Tengamos cuidado a quien le ponemos atención que nos pretenden advertir de conspiraciones Mientras que ellos mismos son promovedores de conspiraciones evangélicas rechazadas ya mucho tiempo atrás ¿Qué opinas tú? ¿Te debemos de seguir a los conspiracionistas por más evangélicos que se presenten? ¿O seguimos creyendo las escrituras? Deja tu opinión abajo en los comentarios No te olvides de dejarnos un like Suscribirte al canal Y compartir este video Para que otros como tú No sean engañados o escandalizados por los youtubers evangélicos Que Dios te bendiga Y hasta la próxima